En la reunión se ajustaron detalles para el inicio de las tareas que comenzaron este martes, primero de diciembre, y se extenderán hasta el próximo 27 de marzo, último día de la Semana de Turismo. El gobierno departamental pretende unificar criterios y dialogar sobre algunas problemáticas que presentan algunas playas. La Dirección de Aseo Urbano fiscalizará y coordinará las tareas que se realicen durante la temporada. Del encuentro participaron autoridades, supervisores del servicio y personal de las empresas, que tendrán a cargo el mantenimiento de la costa del departamento desde José Ignacio hasta el Arroyo Solís. Los adjudicatarios deberán cumplir con el barrido, así como con la colocación y cambio de bolsas en las papeleras en las playas, médanos y en la superficie sobre la rambla. Se trata de una tarea manual, aunque las autoridades de la Intendencia informaron que en casos de emergencia se dará apoyo con maquinaria. En total serán 140 las personas encargadas de desarrollar la limpieza manual en la costa del departamento. El servicio comenzará entre las 5 y las 6 de la mañana y finalizará antes de la hora 9, mientras que en la tarde se efectuará un repaso. En tanto, en zonas específicas se reforzará la tarea.